¿Qué es la palabra de Dios? La puerta de nuestra casa, digamos así, le recibimos al Señor ciertamente que el Señor quiere hacer esta fiesta, quiere cenar con nosotros. Es un simbolismo muy lindo, un signo, ¿verdad? Que se nos presenta aquí la cena, el encuentro con el Señor. Nos hace remontar entonces a la acción de Jesús, de la última cena, también podemos decirlo aquí. Yo, Juan, oía al Señor que me decía al ángel de la iglesia de Sardes, escribe así, así dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, pasas por vivo y estás muerto. Vigila y robustece el resto que todavía no ha muerto porque no encuentro tus obras justas a juicio de mi Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nosotros decimos? Sí, soy cristiano, cristiano apostólico, católico, apostólico, romano. De todo decimos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, dice, conozco tus obras, te pasas por un vivo, debo de ti vivo, pero en realidad estás muerto, dice. Vigila y robustece el resto que todavía no ha muerto. Mira un poco, otro elemento. Hay todavía una llamita entonces en tu corazón, entonces te llamo, dale, despertate, fuerza, iglesia, comunidad, no podés seguir así. Por lo menos eso que está vivo todavía en tu corazón, como el ave fénix, desde ahí comenzás a salir. El ángel de la iglesia, de la odisea, escríbele así. El testigo fide digno y verás el principio de la creación. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Esta es a la otra iglesia que le está escribiendo. Hay características que también nos toca mucho a nosotros, añadeye y purú, con terminología igual. Ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y en de llana entonces de hipotánea, ya decidí. Tenemos que empeñarnos, tenemos que hacer el esfuerzo. Y esto lo escribe a la iglesia de la odisea. Queridos amigos, pidamos esa gracia para el Señor. Vivir de acuerdo a los mandamientos, a las reglas, a aquello que el Señor nos está pidiendo. Pero tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra propia existencia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.